¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. Bien, pues hoy como estáis viendo aquí ya que tengo esta pedazo de máquina de modal electronics. Tenemos este Argon 8 y hoy vamos a hacer ese unboxing para ver qué trae la cajita y cómo viene presentado este pedazo de sintetizador. Vamos a ir abriéndolo y aquí tenemos nuestra pequeña guía de inicio, con un poquito todo, nos va a explicar todo lo que tenemos, osciladores, envolventes, arpegiador, un poquito todo lo que trae este pedazo de máquina que me tiene encantado. Bueno, ¿qué nos encontramos en la cajita? Bueno, fijaos, nuestro cable USB, conexión USB para el ordenador y luego tenemos las diferentes conexiones del transformador, ¿vale? Que de momento solamente son las conexiones dependiendo en el país donde vivamos y aquí tenemos nuestro transformador de corriente para conectar la corriente con sus clavijas correspondientes. Corchitos, vamos a ver qué corchitos, ¡guau! Esto pesa, esto pesa, espérate que lo voy a hacer con una mano, pero mejor vamos a hacerlo bien. ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a dejar la cajita por aquí, que no la liemos mucho. Vamos a ir quitando corcho, fijaos que bien viene, protegido. Ya por aquí estoy viendo palanquitas que sobresalen. Vamos a ir echando esto un poquito más para allá. Así lo veréis bien. Bueno, que me gusta a mí abrir cacharritos aquí con vosotros. Anda, que no mola. Vamos a ver qué tal. Fijaos, fijaos, fijaos que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? A ver, a ver. Si no rompemos el plastiquito, siempre me pasa lo mismo. Se me cae algo en las piernas y pienso, ya he roto algo, pero no. ¡Wow! ¡Qué preciosidad, señores! ¡Qué preciosidad! ¡Uf! Como os decía, que se me cae esto, ¿vale? Que lo que ponen para la humedad y todo esto, y me da un susto, que no veas. Fijaos en los pequeños detalles, que siempre digo lo mismo, los pequeños detalles marcan la diferencia. Fijaos, aquí tenemos este corchito para, en el transporte, en el viaje, que no sufra nada la tecla. Mira, tenemos aquí esto. Fijaos, ¿eh? Vamos a dar un tirancito. ¿Veis? Esto para que por mucho que se lleve un golpe, no llegue a hacer todo el recorrido y no sufra la tecla. Estos son los pequeños detalles que me gustan a mí, amigos. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, quitamos plástico. ¡Y guau! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo de sintetizador! Ocho voces. ¡Uf! ¡Qué ganas de encenderlo y trastearlo! Nuestra palanquita, regulación, formas de onda, tonos, bancos, filtro, pedazo de filtro. ¡Uy, que me voy! Que estaba yo un poquito fuera de pantalla, fuera de plano. El F.O., el 1, el 2. Teclas tamaño grande, me gusta, ¿vale? Fijaos aquí, son huecas, no son macizas. ¡Pesa que no veas, eh! ¡Pesa esto que no veas! Conexiones, aquí tenemos en la parte de atrás. Auriculares, izquierdo, derecho, monofónico, expresión, sostenido. Entrada de audio, sincronización. Aquí, tema de sincronización, no sé si lo estáis viendo bien. Mini, USB, nuestro cable de corriente por aquí y nuestro encendido y apagado. Y esto supongo que será, a ver, por si lo dejamos en algún sitio público, la toma de seguridad. Esta, típica. Bueno chicos, pues nada, fijaos todo de metal. Tenemos toda la tornillería empotrada también. Estos son pequeños detalles que me encantan a mí. Pesa muchísimo, Dios mío, qué guapo. Vale, tema, palpita de volumen. Bueno, pues aquí está este unboxing. Ahora solo falta cacharrear un poco y hacer el review perfecto para que veáis todos los sonidos que trae, que podemos llegar a hacer con él, con este pedazo de sinte de los amigos de Modal Electronics. Este Argon 8, que no sé si lo he dicho, sí que lo he dicho, ¿verdad? Argon 8, toda una bestia. Ahora ha salido el Cobalt 8, pero bueno, vamos por partes. Hemos hecho el Craftsing 2, hemos hecho el Sculpt y ahora viene el Argon 8. Y si todo va bien, vamos a tener aquí también en pruebas y reviews el Cobalt 8. Así que nada, próximo vídeo, review del Argon 8. ¡Suscríbete al canal!